Una persona que falleció, la tuvieron que bajar en una sábana, ni siquiera aquí tenían linterna para bajar, no tenían nada, una vecina tuvo que alumbrar y bajarlo. Eduardo, no hay ascensora, 14 pisos. Y perdón, una persona fallecida, una persona que murió y tuvo que ser bajada en esas condiciones en una sábana por las escaleras. ¿Rafa? Con sábana, sí. Sí, con las escaleras. Estaba postrada, da lo mismo la situación, pero no da lo mismo el que nuestro vecino haya fallecido, en la forma indigna en que la tuvieron que bajar, porque los conserques tampoco no tenían linterna para poder... Eso fue anoche. A mí me preocupa mucho, Rafa, y si la vecina nos está escuchando, ella dijo que había personas de la tercera edad. Quiero dar un tip médico en el sentido de que si tú subes más de cuatro pisos, y ahí entiendo que son torres de hasta 14 pisos, estás haciendo un test de esfuerzo, estás forzando el corazón de todas esas personas de la tercera edad, que eventualmente tenemos que decir que lo hagan con mucha precaución, tomando descansos entre piso y piso, porque o si no, esto puede descompensar a aquellas personas que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, claro, y no sabemos por qué falleció la vecina, pero... Se descompensó una vecina. Oh, mucho ojo con eso. O sea, el vecino estaba postrado, pero sí hay una vecina que se dializa y ella sí se nos descompensó porque el domingo nos bajó a ayudar a apoyar acá la manifestación y ya no ha podido bajar. La persona está en un piso 10, la persona está en un piso 3 para poder poner todos los elementos sobre la mesa también, pero claro, el riesgo de que la gente se sobreexija es mucho. Es mucha preocupación porque un fallecido acá, eso, por favor Eduardo. Sí, no, 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 es que eso, la situación que tú contabas de la persona que falleció, a ver si nos puede contarse una persona que estaba mal de salud con anterioridad o se vincula de algún modo con la falta de suministros de estos ya cinco días, y la situación triste, indigna, me imagino para su familia, lo que cuesta despedirse de un ser querido y que lo tengan que bajar en sábanas por la escalera, no es lo que uno esperaría, ¿no? Eduardo, yo trabajé en un sistema de ambulancias domiciliarias por muchos años y a los pacientes críticos los teníamos que bajar en silla porque no están diseñados muchas veces los ascensores para bajar camillas o ataúdes, quiero explicarte eso. Un caso más pequeño. Claro. Rafa, cuéntanos un poco de la situación entonces que ocurrió con esta persona. Sí, mire, a ver, nosotros vamos a hacer lo siguiente, María Teresa, usted me contaba de la persona que falleció, Alejandra, ustedes la conocían acá, estaba postrado, ¿en qué condición? Él estaba postrado, vivía en el tercer piso. Ella es vecina de él. Y él, sí, la frana es la vecina. Sí, tú eres vecina de la persona que falleció. Sí. Bueno, darte vuelta hacia acá. Disculpa. Yo no había querido hablar mucho, pero en verdad más que esa, ¿cómo se dice?, como punto en especial es que si fallece otro vecino del piso 16 es bajarlo en sábanas por las torres totalmente oscuras, mojadas las escaleras, estupándose con la gente que va subiendo los bidones, o sea, de verdad es totalmente inhumano. Menos mal era del piso, menos mal. O sea, para lo del piso 3, o sea, la hora que es de otro lado, o alguien más pesado, o alguien más grande, ¿cómo lo bajáis? Sí, cachai, o sea, es de verdad que totalmente inhumano. Eduardo, Simón, miren, con Alejandra vamos a ir a las torres, porque yo quiero mostrar la realidad que están viviendo dentro del edificio. Alejandra, acompáñame, porque acá estamos viendo cómo los vecinos se cansaron, están acá, pero es una verdadera boca de lobo cada edificio, donde además están subiendo todos los días el agua, bajan con bidones, llevan bidones personas mayores. Alejandra, ¿por acá se puede ingresar? ¿Sí? Para que podamos acercarnos. Te quiero pedir, Alejandra, que nos acerquemos primero, para que ahí me cuentes, porque además entendemos que hay mucho malestar. Han salido en todos los balcones, están caceroleando, están saliendo, tocan las bocinas los vecinos cuando están saliendo a sus trabajos también. Y vamos a entrar a esta torre, porque hemos visto, y a mí me impresiona, ojalá poder traspasar la realidad que están viviendo todos los días, desde el día, jueves en la noche, y por eso estamos haciendo este recorrido. Alejandra. Son de 22 litros, y hay que subirlos hasta el piso 16. Esos bidones. Esos bidones. Entonces, uno llega cansadísimo, uno no te sirve de nada, de nada. A usted la realidad la estoy escuchando. Sí, Rafa, es que los celulares no se han cortado, y cuando uno tiene la penosa necesidad de bajar un fallecido, o bajar algo que sanitariamente es contaminante, no tiene que en ese momento cruzarse con el desplazamiento de aguas. Esto es como se hace en los hospitales, en las UCI, que no se puede cruzar un material contaminado con un material limpio. Eso es súper importante, hay que generar esos protocolos y esa conciencia en estas circunstancias. ¿El agua la llevarán en botella? En la traductora. Donde sea, pero tú te cruzas con un material contaminado, es como sacar una chata junto con un... Pasar el desayuno. Imagínense, tienen que subir al piso 16 con esos botellones de agua. ¿Cuánto te dura ese botellón de agua? Claro, además... ¡Gracias!